Ayer Ari y Martina se fueron de casa, pero mirad lo que ha subido harta a su Instagram A ver, vamos con el primer vídeo ¿Pero el primer vídeo de qué? ¡Que te calles! ¡Cuéntame! Que te calles, que hace harta en un callejón ¿Por qué coño está en un puto callejón? Pues yo qué sé, tío, tendrá frío o algo, se estará cogiendo de alguien ¡Que te calles, te quiero escuchar, coño! ¿Todo que puedo leer el vídeo otra vez? Ponlo otra vez Si escucha algo de fondo, ¿qué? Ponlo otra vez ¡Cállate, becario, tío! Mira, harta en un callejón, mira, mira que tiene la mano, ¿ves? ¿Pero por qué le da cosas al otro? ¿No le des cosas? ¿Qué te tiene en la mano? ¿Pero por qué le está dando algo? Que no me muerda ¿Por qué le da cosas? Vale, vamos con el segundo vídeo ¡Qué mono el harta! Tres cartas, sé a quién dárselas ¡Qué mono el harta! Tres cartas, sé a quién dárselas ¡Pero cómo nos conoce este tío! ¡Cómo nos conoce! ¡Que no me toques, me cago, tío! Vamos con el tercer y último vídeo ¡Los tres! ¡Vamos para nada! ¿Ves? Tres cartas Una para ti, otra para Ari Y la última es para mí, obviamente Becario, ¿tú te crees que a ti harta te va a enviar una carta? ¿No se la va a enviar antes a su puñetera hermana Martina? ¿O qué? Con todo mi respeto y todo mi cariño hacia ti ¡No te va a enviar nada, obviamente! Ha dicho para España Sí, para España Eso es que no está aquí, ¿eh? Venga, va, becario ¡Que no está aquí! ¡Uh, no sabía que el harta no estaba aquí! ¡Muy! Yo no sé por qué se pone así Es que con eso de para España acabamos de confirmar 100% Que nadie lo tenía confirmado Que no está aquí Y Nacar sigue alterándose muchísimo No me ayuda nada, chicos No es normal que estemos viendo un vídeo Que estemos reaccionando Y lo único que haga es gritarme ¿Por qué lo hace? No lo entiendo Alberto, ya estás aquí No me molestes, tío No estoy de humor, en serio Te lo digo en serio Ya me tiene bastante las pelotas hinchadas el becario Como para que vengas tú ahora aquí a grabarme No me apetece que me graben Lo que está claro en esta imagen Es que hay tres cartas, ¿vale? Obviamente, becario se creía que era una para él Pero bueno, no sé que él se le ha pasado por la cabeza Pero claramente es una carta para Martina Una para Ari Y una para mí Porque soy su mejor amigo Y esto va así Así que no sé si las cartas teóricamente llegarán pronto Llegarán un poco más tarde Yo creo que normalmente una carta Depende de dónde venga Tarda un par de días o un día en llegar O sea, son muy, muy rápidas Así que nada Habrá que esperar Estar muy atentos al timbre Estar muy atentos a cualquier movimiento Porque realmente en esas cartas Puede estar la clave de todo este problema Así que no sé qué va a pasar, la verdad La única solución es hablar con los chicos de la casa Hombre, tío, calavera ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Eh, tú, quita la cámara La cámara se va a salir Eh, Alberto, la cámara Quita la cámara, tío, que te he hecho 20 veces Y el GT grabaría Pesado ¿Y tú, Alberto, para de grabar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Así no se puede Venir los tres Es muy agresivo Vale, mira, escuchame Yo entiendo tu situación Ves con cuidado No quieres que te grabemos Sí, soy Soy el que está al mando de esta casa Mientras arrastramos te Así que coges No me grabes, no me grabes y punto Pues no, pues no grabes y punto Porque estoy yo aquí desde hace más rato y punto Va a caer, que se ha caído una cosa en el suelo Autotecnidad ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces aquí peleándote con los tres? Tío, va, vete Vete, lo quieres que te grabe en vez Y me encargue Tú después voy Me voy porque quiero, chato Porque yo creo que me estoy cagando ¿Qué más que te digo te lo leyendo? Que entiendo que no quieras buscar a Arta Ni quieras hacer una puta mierda Pues entiende todo el mundo Entiende todo el mundo Más que tú, seguro Más que tú, seguro Más que tú ¿Y tú qué? ¿Te parece bonito no quieres salir los vídeos Después de conocer a Arta más tiempo que yo casi? Tío, ¿te parece bonito, Franela? ¿Qué haces? ¿Qué te parece quieto? No, no, no No me traves tu amigo Tú sabes que el ingeniero de Arta más bien Si no, coges tus maletas y te vuelves a la casita Mira, mientras que no esté alta, me voy yo Cuando estaba al mando yo ¿Pero quién te cree? Espera, tío, que lo que te he dicho No, mira, escústame, yo solamente Espera, espera un momento ¿Qué más no? Que ninguna cosa Otra publicación Instagram de Arta Venga, va Actuar por culo, Franela No quieres ir en cámara Perfecto Chulísimo, venga, va Te invito a ir, te va Tú, Alberto Venga Te voy a decir una cosa Lo que tienes que hacer 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 Que yo no quiera grabar Lo que está pasando con la carta ¡Ya está! Por favor, vete ¡Ya está! Esto, esto sí que no puede ser A ver, aquí hay una foto Amplia, amplia la imagen Esto Es que no se ve absolutamente nada, tío Sí, pero qué mal rollo Qué mal rollo las verjas estas Esto tiene púas, eh Pero yo como en la cárcel Vamos a la segunda imagen ¡No! Mira No, ¿qué? Si es una caja verde ¡Cállate! Es harta, mira, mira, mira ¿Sabes qué es esto? Ya, ya sé que es harta Mira, mi padre trabajaba de esto Trabajaba en un cargo Esto es un carguero, bro ¿De un barco? Es un barco, cien por cien Cien por cien Es un barco, cien por cien Mi padre trabajaba de esto Mira, fíjate Estos son los típicos contenedores gigantes Y aquí en medio ponen como esto Pues para separar Y que no se choquen los contenedores Y tiene harta que en medio O sea, literalmente está súper en peligro, tío ¿Dónde va? O sea, esta es la zona más peligrosa de un carguero Chicos, os lo juro A ver, hay vídeos Hay dos vídeos Vamos a verlos A ver Esta vez dentro de los separadores Sí Mira, están quitando un separador Y sale desde ahí, ¿o qué? Mira, se ve el reflejo del ladrón Lleva como una gorra, tío Que no se consigue ver nada Mira, está ahí harta suerte Y es de noche, ¿eh? Aviones, barcos No entiendo absolutamente nada ¿Tú entiendes algo becario? No Porque es una mierda, tío Vale, siguiente historia ¿Estáis seguros de que esto? ¿O queréis acabar con él? Uy, qué sabor ¿Cómo me va? Me cago en la puta becario, tío Tiene barrotes en las ventanas Que me la suda, tío ¿Cómo que me va a sudar? Que tiene barrotes en las ventanas Que acabamos de llegar al punto En el cual el pavo este Ya no solo quiere harta y tiene harta Que nos quiera a nosotros A mí me la suda, tío Que venga, que venga Si me viene Si me viene Si me viene Me secuestra Me lleva Me da igual, tío Si te llevan a ti, perfecto Me la suda porque estoy metido en esto Y voy a llegar hasta el final de esto Me cueste la vida O no me cueste nada, tío Voy a llegar al final de esto El problema es que tenemos A dos niñas de ahí fuera De 10 años Perdidas Enfadadas Y donde la está buscando Un puto tío Que no sabemos Lo que coño está haciendo Con nuestro amigo ¿Te queda claro o no? Las niñas, es verdad Las niñas Piensa en eso A mí me da igual A mí me da igual Las niñas El timbre El timbre El timbre, tío La puta carta La puta carta Vamos fuera Carta certificada Ya se ha ido, tío El buzón, el buzón Mira el buzón Mira el buzón Hay algo ahí, algo ahí Hay algo ahí ¿Qué cojo es? Para Ari Martina ¿Y aquí? Para Nacar Brustahuilla ¿Está roja? ¿Sangre? Espero que no Tío, ¿qué hago, tío? Voy a abrirla Voy a abrir al menos la mía No, no es ético, tío Pues si hay tres cartas Lo abrís juntos, ¿no? Pero que las niñas No están ni en casa, tío ¿Con quién lo voy a abrir? Las esperas Y la abrimos todos juntos Bueno, lleva razón Llama a Ari ¿Ari no está? Vamos a llamar a Ari por FaceTime Vale, ya vamos a Ari Madre mía, qué movida, tío Que quiero abrirla Ya, corre, déjame tu móvil No lo tengo No lo tengo, no lo tengo Corre, vamos a por un móvil Ya voy, ya voy Corre, Becario Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Va, va, llama, llama a Ari ¿Cómo? 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 A ver si lo coge A ver si lo coge, tío Porque sabes por qué no lo llamo con mi móvil, ¿no, Becario? No Porque no me hablan No me hablan las niñas No te contestan, ¿no? Es que, pero ¿te has visto cómo les hablas? Yo les hablo bien, Becario No, les hablo yo bien Hola, Ari, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Oye, tío Así no ¿Dónde estás, Ari? Entra bien ¿Te quieres callar que te está escuchando? ¿Tú qué quieres? ¿Discutir conmigo? Cállate Ari, ¿dónde estás? No te lo voy a decir Vale, muy bien A ver, ¿qué te piensas? ¿Que yo me voy a volver así por la cara porque me llamas? Sí ¿Y qué tenemos que hacer? Mira, aquí hay un armido y gracias más lista que tú Así que déjame llamar, por favor Tengo noticias de Arta ¿Puedes escucharme un momento? Sí ¡Nagar, que no se lo cree! Mira, dos cartas certificadas Yo también sé dibujar, ¿eh? Que de verdad, yo no sé Ari, que no somos tan tontos Que no vamos a empezar a hacerlo mejor esto ¿Tú te crees que yo voy a empezar a bromear? Vale, que sí, que sí Nosotros vamos a abrir la carta igualmente Es igual Y cuelga encima Y es que encima Cuelga, tío Encima cuelga, tío Me cago en la puta madre que me parió Yo así no puedo Qué rabia Tengo algo por dentro entre lo de Arta y lo de Ari Es que... Oye, para Llama a Martina Llama a Martina Como real, como Martina Diga lo mismo Cojo el coche y me voy a... Vamos, a buscarla hasta la china Te hace falta Nagar, he visto un bosque ¿Tú reconocías algo de eso? Que me la suda el bosque ¿Tú te crees que voy a saber? ¿Tú reconoces algo? Sí, el árbol de detrás No te jodes Será que no hay árboles iguales Llama a Martina ya No me lo cojo Martina, ¿dónde estás? ¿Qué quieres? Vengarte bien Martina, ¿dónde estás? ¿Cómo que le quiero? Que vuelvas ¿Dónde estás, Martina? Sí, dejarme en paz No te voy a dejar en paz Tienes 10 años Tendrías que estar en casa Bastante preocupación tengo yo Como para que ahora os vayas de casa tú y Ari ¿Tú te crees que en momento, de verdad? Me da igual los piques con Ari Si Nagar te cabrea Me da igual No me puedes obligar Pero que no te estoy obligando Te estoy diciendo amablemente que vuelvas a casa Vuelve a casa Entre todos lo vamos a conseguir Vamos a recuperar a Arta y lo que haga falta Pero separados no vamos a hacer nada Bueno, me la suda ¿Cómo que te la suda? Que me da igual Cállate Que tú sí que me das igual a mí Martina, Martina, escúchame una cosa Vale, muy importante Con los dos orejas, por favor Ya sé que están enfadadas conmigo Me da igual, ¿vale? Luego sí ya lo hablaremos Han llegado tres cartas certificadas Una para Ari, una para mí y una para ti ¿Vale? Te queda claro Mira, son cartas No las voy a abrir hasta que no lleguéis a casa Así que ya podéis venir a casa ¿Cómo que gracias por la información? Martina Venga ¿Qué? ¡Otra, qué culo! ¡Otra! Culpa tuya Que eres un... ¡Les hablas muy mal! ¡Es un inútil! ¡No! ¡Les hablas muy mal! Deja, está aquí mi chancla Quiero que abrí yo las cartas La niña no está en tu caso por tu culpa Pues las tienes consentidas ¿Te las tengo consentidas? Que te den... Soy el único que se preocupa por ellas En esta familia ¡Soy el único! ¡Te calles! ¡Alberto, Alberto! ¡Graba, graba esta niña! ¿Tienes desperta? ¡Qué contento estoy! De verdad Voy a salir a recibir las... ¡Chicas! ¡Chicas! Martina ¡Ari! ¿Yo qué te he hecho? ¡Abrázame! ¡Ari! ¿En serio estás enfada conmigo también? Sí Bueno, da igual Estoy muy contento de que hayáis venido juntas Porque eso significa que al menos os lleváis mejor No ¿Cómo que no? Y aparte, ¿la maleta? Las cosas han quedado ahí porque vamos a volver ¿Cómo ahí? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Dónde? En el sitio que tenemos nosotros Voy a buscarla yo, no os preocupéis Voy con el coche un momento No, 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 si nos vamos a ir otra vez Solo que... Solo venimos para... ¿Para qué? ¿Para saber si es verdad lo de la carta? Sí Sí que es verdad Seguro que no es verdad que se lo han metido a una carta Porque mira, tengo el móvil y he visto las historias Y no son iguales Que me da igual la historia que hayáis visto Yo te he dicho que ha llegado a una carta aquí Toma, tonto No parar de molestarnos Bueno, va, niña Y ahora para allí Estáis cansando también a mí ya, eh Nos vamos a volver allí Vale, venga, va, ya está ¡Me daré un accidente! Es que madre mía, Nacar, todo el día Hazvilinas Algo bueno que has hecho en esta casa Ahora queréis ver las cartas, no? Sí, pues hace tiempo Vale Vamos a dejar una de los orgullo Todos Vamos a ver las cartas Por eso es importante, tenemos que hacer un equipo ¿Somos un equipo o no somos un equipo? Yo quiero abrir la carta sola, es mi hermano Vamos a abrir la carta juntos Las tres cartas juntos No, la mía la que... Bueno, yo quiero abrir una carta sola Porque es de mi hermano Vamos a abrir juntos Es que no es orgullo Sabes, no es orgullo, es que mi hermano Y la quiero abrir yo primero sola Vale, vete ahí, vete ahí Muy bien, ahí, siéntate Tú Ari, ¿qué? ¿También vas a hacer lo mismo que se abrió a sol? Pues sí, es que tiene razón, es mi padre Yo también tengo el derecho a ir a sol Vale, sentaros ahí, abrid lo que... Pues vamos a abrir toda tuya Madre mía, que picao Madre mía, tío Ah, queréis vuestras cartitas Tu carta Ven Tu carta Chulísimo ¿Puedo verlo yo también? Véatelo Acá, acá, acá Espera, déjame verlo a mí también No, vaya, voy a ver yo solo Por favor Voy a ver yo solo ¿Vas a ser como ellas? ¿En serio? ¿Te he ayudado, me voy a ver niñas? ¿Es el teco? Vale, muy bien, perfecto Este es genial Aquí todo el mundo va a la suya Y que a vosotras igual, ¿no? Yo también le pido Venga, pues muy bien A ver, ven a Alberto Igual Martina Así que... Martina, ¿me quieres contar lo que pone? Pues no... No Vamos a abrir la carta Estoy muy nerviosa Esta carta me supera Pero bueno Esto es simple Esto es simple ¿Está en español? Bueno... ¿Está en español? Bueno... Martina, lo siento mucho Lo siento mucho, de verdad Pero es que tengo que venir Porque es que mi carta está en ruso Ya decía yo, qué raro La mía está en español Pero la mía no pone casi nada Y es que ahí sale, tío Ya, la mía también Es que no... Ya hay arena Qué raro Y la carta es muy rara Hay como... Aquí también... Es como publicidad Pues hay como varios logos Mirad, chicos Para que veáis que no siento Está en ruso Están en letras rosas y todo Por eso mismo A ver si te puedo ayudar A ver ¿Qué pone en la tuya? En la mía pone Martina Tú sabes todo No decepciones a los papás ¿Cómo que no les decepciones? Mira, pues le diría Que me estoy detrasando Es que encima hay un corazón Ronto Yo no sé qué quiere decir A ver, tío Y si me ha dicho algo malo a mí Tranquila Y si me ha dicho algo malo Que me ha decepcionado o algo A ver, pone Hola, Ari Te quiero mucho No sé No sé Si voy a volver o no Tengo mucho miedo Es que está lleno de tierra Tiene un fomón Sí, no, no me he equivocado, ¿no? No sé, Ari A mí todo esto me supera Y me cuesta muchísimo Así, mira, es lo que De un día para otro no esté Y no nos hayamos podido despedir Todavía queda una última frase Te la leo Sí No se ve mucho porque Está La 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 sabe Pero Todo en la vida Se acaba Ya sabe que va a morir Por eso me dice Cállate ¿Pero qué te han dicho a ti y tus padres? Pues no hablo mucho con ellos últimamente Pero sí que me llamo Los llamo Me han llamado algunas veces Me han dicho que no saben dónde está harta Y que han puesto una denuncia Y que han puesto una denuncia Pero bueno, entiende que estamos súper preocupados Y yo no Ya, ya lo sé, Ari, pero no sé ¿Y en la carta de un ángel qué pone? No sé, parece que no se odia y no nos quiera contar nada Parece que todo el día nos está abartando de esto Cuando él tampoco tiene nada que ver No, o sea, él no es familia Él no es de la familia de Arta No tiene que saber cosas antes que nosotras El agua, ¿qué? ¿Cuánto quiere? No lo sé Miradlo Vale Mañana es el día No Quedan 24 horas No ¿Y qué? ¿Pasarán estas 24 horas? No Nadie lo sabe No ¿Por qué? La corta, corta ya Vale, ya Vale, chicos Mientras las niñas estaban ahí llorando Pues me he robado a Alberto Porque también estoy preocupado por Arta Arta ha subido dos historias Y la primera es esta Ahí, ahí como un señor Ahí está Arta Vale, ahora vamos a ver la siguiente Es como una foto ¿Qué es esto? Es como un... No sé lo que es Es como un bicho raro No sé, la verdad que ahora mismo estoy flipando Es que no tengo ni idea de dónde está Ni sé nada Porque no reconozco nada de lo que he visto Es que no sé en qué calle está Ni nada Bueno Eh... Ya está, vale, Alberto Creo que he escuchado a Nacar Pegar unos golpes Un poco enfadado De saber qué hace Ah, eres tú No me atrevo a abrirla, tío Es la misma carta que el vídeo, tío Hay un montón de manchas Bueno, no se ve mucho por la sangre, tío Pero bueno Algo podremos leer, creo yo Está escrita en un idioma súper raro Eh, notificación en el móvil Vale, son historias Perfecto Mañana lo sabréis todo Mañana lo sabréis todo Un tío dándole golpes a un barrote ¿Qué nos quiere decir? Que van a cerrar a Arta Que van a venir a por nosotros Bueno, para meternos en la cárcel Es verdad Mañana la página web llega a cero, tío Claro Está todo conectado Mirad Así está la carta Como veis está escrita en un idioma súper raro O sea, solo entiendo la parte que pone Nacar Luego aquí estoy viendo como un minimapa En el cual pone algo de una casa Que eso sí que nos puede interesar bastante Pero bueno Creo que esta carta Más que la haya escrito Arta Yo creo que esto es obra del secuestrador El tema es que pone Nacar Ar, weiner, seg, nagen, art Esto es alemán cien por cien Pero aquí me ha puesto una palabra Que puede ser en inglés No sé, no sé, tío Es muy raro Pone found Que es buscar, ¿vale? Y si veis aquí hay una casa Con dos flechas Y nos está señalando la palabra de arriba Que es busca En el jardín Yo me imagino que esto sea el jardín de casa Que busca algo en el jardín de casa Pero literalmente ¿Qué va a haber en el jardín de casa, tío? Sí hemos buscado por toda la casa El objeto y todo Y es que no hay nada, tío Pero mirad Es que es alemán cien por cien De hecho está aquí ya Todo que se entiende mucho más claro Que esto es todo Absolutamente todo alemán Así que nada Voy a traducirlo Porque si no No tengo absolutamente nada de idea Según el traductor Pone un lugar muy cercano, amigo O sea, más o menos Lo que os decía con el dibujo Básicamente Se puede significar muchas cosas O que hay algo en el jardín O que estamos cerca de algo O que el tío está cerca O que Arta está cerca Muchísimas, muchísimas cosas Vale, acabo de entrar a la web Teóricamente Mañana acaba el contador Como pone aquí Ahí veis la cuenta regresiva Como va bajando Y lo que más me ha sorprendido Aparte de que siga estando Todo lo que estaba ya antes Ha aparecido de repente En la pantalla Por la cara Una puñetera Calavera O sea, no entiendo nada Pero bueno Me voy a dejar de enrollar Me voy a ir a descansar Me voy a dejar de hacer películas Porque estoy reventado Muchas gracias por el apoyo No olvidéis suscribiros al canal Dejar un comentario Si sabéis algo sobre Arta Dejar un like Que no cuesta absolutamente nada Y notaremos todo el apoyo Todos los canales de los demás En la descripción Muy importante Tenéis tanto el correo Como la web en la descripción Porque con eso Nos podéis ayudar muchísimo Pero que muchísimo Así que yo Ahora sí que sí Me voy a poner a leer la carta Que es lo que importa de verdad Tenéis la página web En la descripción Gracias por el apoyo